Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del Colegio Unicap. Hoy les voy a hacer cuatro preguntas a dos personas que tienen mucho valor para mí. Empecemos por mi papá. Papi Chulo, ¿cómo ha cambiado el medio en el que vive? Muñeca, la ciudad en la que nosotros vivimos ha estado creciendo mucho, hay mucha construcción nueva por todos lados. Incluso las casas viejas grandes que había, las están tumbando para hacer construcciones nuevas. ¿Cuál es el motivo de estos cambios? Es porque a Armenia está llegando mucha gente de las ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali, también mucha gente del exterior, entonces hay que construir nuevas viviendas para tanta gente que llega acá. Ah bueno papi, ¿quién crees que es el culpable de esos cambios? Es la calidad de vida que tenemos en Armenia, como Armenia es un paraíso para la gente, entonces muchas personas lo están buscando para buscar vivienda acá en la ciudad. Y por último papito, ¿piensas que va a seguir cambiando o por qué? Sí, la ciudad va a seguir cambiando porque aún hay mucho para construir y hay mucho por hacer, la ciudad tiene un potencial muy grande de crecimiento. Muchas gracias papi por tus respuestas. Ahora sigue a mi hermanita. Hola hermanita. Te voy a hacer cuatro preguntas. La primera, ¿cómo ha cambiado el medio en el que vive? Armenia ha estado muy calurosa con un sol muy fuerte que yo antes no sentía. Ah bueno hermanita, ¿y Cal cree que es el motivo de estos cambios? En la época que estamos, que generalmente en esta época hace mucho sol con viento. Hermanita, ¿quién crees que es el culpable de estos cambios? En la posición de la tierra respecto al sol, que hace que el clima cambie durante el año. Y para terminar, ¿piensas que va a seguir cambiando y por qué? Sí, el clima va a cambiar como cada año. Pronto va a esperar el clima fresco y con lluvia. Gracias hermanita por participar en mi video. Adiós, gracias por ver mi video. Chao. Chao.